ayer el gobernador samuel garcía emitió un comunicado un mensaje a través de las redes sociales un vídeo en el que según el gobernador hizo un anuncio tan importante en la vida de los nuevo leonenses para el presente y el futuro y entre otras cosas pues reflexionó sobre la necesidad de que las los tiempos para tomarse un baño para darse una ducha pues no sean de 10 o 15 minutos como algunas personas lo hacen dijo y puso como ejemplo algunos familiares y dice que tienen que ser como tres minutos nada más de baño y por supuesto bañarse solamente una vez al día que no se bañan las personas hasta tres veces al día porque dijo eso ya es un lujo que no se puede permitir y a través de esta transmisión también el gobernador de nuevo león pues probablemente pronunció la frase más polémica que ha dicho de este mensaje en la que asegura según a su entender que esto que está viviendo nuevo león además de un asunto de falta de planeación y de falta de lluvias y de almacenamiento de agua se debe a que en nuevo león están pagando la naturaleza le está cobrando una factura a los nuevo leonenses por el enorme éxito que han tenido en su vida en su economía y lo explicó de esta manera vamos a escuchar lo llevo semanas escribiendo un discurso atando cabos y sobre todo estructurando ideas para decirles que la naturaleza nos está cobrando factura hoy nuevo león la está pagando muy caro por si fuera poco cada vez somos más en esta ciudad en esta ciudad somos víctimas de nuestro éxito como hay empleo hay trabajo cada vez nos llega más gente más la natalidad propia de los neoloneses estamos creciendo mucho y llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro que no planearon y que no tenían una proyección hídrica pues muy exitosos pues no han sido muy exitosos y debido a eso es que están pasando esta crisis según el gobernador la verdad es que bueno pues allá en nuevo león hay inquietud porque no se sienten precisamente muy bien representados en el manejo de esta de esta crisis por por este gobernador que dicho sea de paso pues lo eligió a la mayoría de los nuevo leonenses no y ahora que ha estallado esta primera crisis en serio pues se están dando cuenta de las consecuencias de sus de sus decisiones los votantes de esa entidad por lo pronto el presidente el gobernador anuncia que hay pues algunas medidas en curso para tratar de llevar agua para resolver el problema por ejemplo desalinizar el agua para traerla desde el desde matamoros en tamaulipas o sea agua de mar desalinizada y bombear la hasta nuevo león y anunció también la creación de un consejo técnico para que se estudie la posibilidad de aplicar una tarifa de agua progresiva en el sentido de que se castigue o se le cobre más a quien más consuma agua